Hola mis niñas y niñas, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidas a un nuevo video Pues para mí es un honor de nuevo estar aquí grabando para ustedes Y bueno, pues como habrán ya visto el título, pues es acerca de las bases que yo tengo Este de aquí les voy a presentar antes porque ya hice el pedido de la nueva base cushion Tiene un nombre raro, no recuerdo lo que sigue Pero bueno, hoy día estamos martes, me dijeron que me llegue el viernes Esperemos, crucemos los dedos que sí Entonces, pero bueno, pues quiero antes de eso presentarles pues unas bases que yo ya tengo Y que bueno, pues también pueden funcionar muy bien En realidad quería también hacerle la reseña de esta, bueno vamos a comenzar Este, de esta base, pero según vi ya en algunos catálogos ya al parecer está descontinuada Entonces, pues vamos a hacerle rapidito una, un swatch aquí Pues sinceramente chica, es una base que no voy a extrañar Entonces pues, no me importa que se haya descontinuado Ups Entonces, pues bueno, quiero comenzar con esta base que está aquí Que es base hidratante 24 horas para el rostro de confactor de protector solar del 25 Y bueno, pues vamos a comenzar, yo tengo maquillaje pero no tengo base Entonces bueno, pues vamos a comenzar poniéndola por acá para ver que tal está Bueno, pues voy, según me maquillo voy a ir este, voy a ir opinando acerca de las bases Chicas, yo en mi vida cotidiana no utilizo brocha ni esponja Tengo pero no las utilizo ¿Por qué? Porque para mí lo mejor, para mí como me queda difuminado son con mis dedos Entonces, pues es básicamente por esto que yo pues utilizo mis deditos Entonces, y siento que me va muy bien Entonces, pues Y así Este, chicas, les puedo decir de esta base No es una base que me gustó Me guste, hace como que mucho Como que se me termina y la vuelvo a comprar No, definitivamente Puesto que yo no sé por qué No sé, cuéntenme chicas si alguien la tiene Pero a mí en lo personal me saca demasiado brillo, chicas Grasa, no brillo, grasa O sea, yo pasada unas tres horas parezco un foco Me pongo el dedo aquí y tranquilo se me desliza hasta acá Porque no, o sea, no me gusta Básicamente es por eso que no, no me gusta esta base No sé, es la base igual que la que se descontinúa Por eso digo que no le voy a extrañar Que me sacan muchísima grasa No es una base de alta cobertura Es una base de cobertura ligera No sé si se puede apreciar Pero bueno, en realidad no es una base que yo volvería a comprar No me gusta Yo creo que han salido opciones Que valen mucho más la pena Entonces definitivamente esta base en lo personal a mí no me gusta No se ve tan mal Tiene cobertura ligera Pero pues por ese problema Cuéntenme si es que a ustedes también les pasa Que les saca demasiada grasa Y como es ligerita pues tengo que poner un polvo que sea como que más cubriente Entonces pues eso es básicamente la base Y bueno pues no la compraría No es porque no me gusta No es un video de que no lo volvería a comprar Pero en esta de aquí Si pues tengo que opinar Obviamente lo que a ti te resulta Pues a mí no Y viceversa Entonces pues yo doy como me funciona A mí no puedo decir que es mala Pero a mí no me funciona Tengo piel mixta Sin embargo es en tonalidad medium 6 Pues bueno Vamos a retirar Para continuar con la otra Pues esperemos Ya regreso hasta que me quite todo esto Y bueno pues otra que yo voy a presentar Que para mí en lo personal me gusta mucho Es la CC Cream de Lebel Este es una crema hidratante Perfeccionadora para rostro En sí Este aquí no es una base Es una crema hidratante Obviamente Pero yo creo que vale mucho La pena presentarla aquí Ya que también es una súper opción Para el diario Tiene 40 gramos Y tiene un factor de protector solar De 35 A mí Esta si se creen Es la segunda vez que la compro O sea En definitiva La volvería a comprar Me gusta mucho Como para diario Siento que Hace muy bien su trabajo Me gusta mucho Definitivamente De todas las BB Cream CC Cream Incluso DD Cream Para mí Este de aquí Es la que mejor trabajo hace Entonces pues A mí me gusta Muchísima Me siento Muy bien con ella Yo la La utilizo muy seguido Ya tiene Y esa es la diferencia Que yo hago Con la Con la base anterior Chicas Esta A pesar de ser Ser hidratante Seco color Tiene un poquito Más de cobertura Lo siento yo Así Y a pesar De tener Un factor de protector solar Del 35 O sea Más que la anterior No me saca Tanta grasa Como O sea Si Un mínimo Es obvio Por el protector solar Pero no en exceso O sea No O sea Definitivamente Esta es la segunda vez Que me la compro Porque Este es muy buena Yo siento que es muy buena Y sé Que muchas van a coincidir Conmigo Este Es una Crema hidratante Lo repito Pero es muy buena Me pongo un polvito Sellante Nada más Este Translúcido Y listo Pues listo Mi maquillaje Se ve muy bonito No es que tiene Una cobertura bárbara Ya saben Que es una crema hidratante Lo repito Lo repito Crema hidratante Pero bueno Este aquí Es este A mi Me gusta mucho Como para el diario Me sienta muy bien Entonces pues Ya la vieron A mi me A mi me gustan Chicas Este Como que Como que las bases Que me Que si me cubran Un poquito Ya que como ven Yo no tengo tanto Miren Aquí es como que Una Como digamos Cicatriz de un granito Y pues tengo Rojeces O sea No tengo Como que así Wow Como que marcas Y cosas así Imperfecciones De esa manera De esa magnitud Pero si así Como que rojeces Y cosas así Entonces bueno Pues Son raras El piel Que no tenga Absolutamente nada Pues y las tengan De porcelana Es muy muy raro Entonces A mi me gusta Pues una Una base Pues que si tenga Un poco de cobertura Y pues Este A la vez Que no sea tan mate Pero si que O sea No en exceso mate Pero que Tampoco ilumine En exceso O sea No sé si me entiendan Bueno pues Y la próxima Que les voy a presentar Esta es que A mi Me funciona Muy bien Este es de Saison Yo creo que Tampoco No es tan popular Es una base De maquillaje Correctora De imperfecciones Mi tono Es el bronce Control Y de En efecto O sea Tiene como Como un tono Como Semi bronceado No lo sé Ya lo van a ver Este Pero a mi Personalmente Me gusta Mucho Miren Que es como Más Si Más bronceada Así Sin embargo Pues eso No me molesta De hecho Porque Siento yo Que me cubre Muy bien Y me dura Mucho A pesar de que De que Miren Me deja Parejita La piel Me cubre Bien Yo siento Que me cubre Bien Y me dura O sea Yo me estoy poniendo Ahorita Que son 11 de la mañana Y tranquilamente Hasta las 6 de la tarde 7 de la noche Pues Está muy bonito Todavía El maquillaje También me pongo Pues apenas Un polvo Traslúcido O una Un polvo Sellante Ligero Y pues Me sienta Muy bien No sé Quienes estén De acuerdo Conmigo Chicas Pero Este aquí Es un Si así como que Lucen Un poquito Bronceado Sin embargo Es como Como que A la vez Este se siente Como que Jugosita Ignoren los ruidos De mi barrio Ya saben que es Escandaloso Y yo trato de grabar Acá porque es Donde más luz Hay Y se aprecia Entonces Pues se oyen Obviamente Los ruidos Pero ignoren Chicas La idea es aquí Y este de aquí Es el In control Base de maquillaje Corrector Y de imperfecciones Como ustedes La pueden ver No sé si se aprecia bien Pero Es una base Miren Se acuerdan que Yo aquí tenía Una imperfección Pues bueno Yo siento que Me la cubre Bastante bien Como me pongo Un Un Polvo sellante Luego Este Me va muy bien Entonces Otra base Que yo recomendaría Mucho Este Porque a mi Personalmente Me va muy bien Me gusta Cuéntenme Ustedes Si le funciona Tan bien Como a mi Entonces Bueno Sería interesante Pues Intercambiar Opiniones Chicas Y bueno Me la voy a retirar Y ya regreso Bueno Mis niñas lindas Y otra Que no podía Faltar Acá Pues Es esta Maravilla Que está Acá De base Perfeccionadora Para rostro Con factor Protector Solar Del 25 Tiene 30 gramos Esta de aquí Definitivamente La compré Fue en una muestra Todas las bases Deberían de venir En muestra Cosa que Ahí no cercioramos ¿Verdad Chicas? Si Este Pues Esta que Está acá Yo me la compré Una muestrita Y quedé Encantada Yo dije Definitivamente Tiene que ser Mía Y la compré De inmediato Y bueno Pues es una base Que me ha dejado Wow O sea Encantada Definitivamente Siento que tiene Muy buena cobertura Les repito Chicas Para mí Eso es muy Muy importante Y bueno Pues durabilidad Esta es una base Que no me saca Grasa Y que me dura Mucho Entonces ¿Cómo no la voy a querer? Díganme Chicas Tienen Los famosos Destellitos De las que Muchos Hablamos Este Pero en realidad Son destellitos Que La verdad Ni se los Ni se lo Ni se nota O sea Si este Viene con brillitos Pero La verdad Esos No importan Porque la verdad No se notan En realidad Uno Yo O sea Como toda base Uno pone un Pulvito sellante Lo repito Y bueno Pues ahí Esos brillitos Quedan totalmente Ignorados Este Y no Pasa nada Yo Este Esta base Me tiene el maquillaje Por muchas horas Muy bonito Entonces Pues A mi Este Me sienta muy bien Es una base Que obviamente La volvería a comprar No es Ni tan económica Ni tan Barata Tan Perdón Ni tan económica Ni tan cara O sea Si es accesible Entonces Yo creo que Sienta muy bien Me gusta mucho Esa sensación De que como Que mate Pero no tan mate Pero a la vez Como que te deja Iluminadita la piel O sea En realidad A mi Me gusta mucho El acabado que deja O sea Definitivamente Es una base Que vale mucho la pena Yo la recomendaría Muchísimo Y pues Aquí Yo siento que O sea Bueno Según lo que he escuchado Le asienta también Mucho A muchas Chicas Es muy linda Esta base Y entonces Demos paso A la Siguiente Y última Y bueno Pues chicas Vuelvo con La última Y una de las Que se hizo popular Últimamente Pues Es la Concentrate Total base Serum Siento que Esta base Es lo mejor Que tengo Es Nada más Que para ocasiones Es especiales Porque la verdad Se ve hermosa Bueno Según Mi opinión No sé Si a alguien Pues no le haga No le haya gustado Chicas Cuéntenme Pero para mí Ha sido La mejor Base Que he probado Definitivamente Si es algo Costosita Pero siento Pero siento yo Que vale La pena Yo A pesar De que Es un poquito Costosa Yo creo Que la volvería A comprar Y si era Un esfuerzo Porque En realidad Me gusta Muchísimo Chicas Entonces Pues Wow Tienen que Pasar Los Vendedores Miren Miren Chicas Ignorémoslo Es verdad Este de acá Miren 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 Definitivamente Es una base Que a mí me encanta Uy Me encanta Como eso Acabado Obviamente Dura Demasiado Tiempo Muchísimo Tiempo Y bueno Pues Miren Chicas Pues Es una base Que yo Usaría siempre Me gusta mucho Este Como yo les digo Pues este de aquí Es en ocasiones especiales Ya como este de aquí Es la base Con la que me va a quedar Todo el día Me va a poner El polvito Sellante De Saison El Undercover No sé Qué significará Eso Pero bueno Este de aquí Me va a poner Y bueno Pues chicas Por favor No me critiquen Tanto por mi maquillaje La verdad Yo no soy maquillista Chicas La idea Era mostrarle Pues Bueno chicas Quise dejar Que pase Pues el señor Que Que vendía En la calle Pues Y miren Pues Me estoy terminando Nada más Que poner Este polvito Sellante Porque ya les repito Es con el maquillaje Que me va a quedar Todo el día No sé Si se aprecia Mi piel Este Y bueno Pues vamos a ponernos Pues Este Las Las perlas Que son tan Pero tan populares Y les gusta Mucho Este Es uno de los productos Más Más Vendidos Definitivamente Vamos a ponernos Un poquito Como les decía Perdón Como les decía Chicas No me critiquen Tanto Por Mi maquillaje La verdad Yo no soy maquillista Les repito Yo Hago lo que puedo En el diario Yo creo que me maquilló Normal Como muchas Este Y bueno Pues La idea Quiero presentarle Pues las bases Y opinar Acerca de ellas Yo creo que también Me compartan Su opinión Este Porque Bueno Pues Lo digo una vez más Los productos Que me sirven A mi Puede que No les sirva A ustedes Y viceversa O sea Lo que les sirve A ustedes Puede que A mi No Todas No tenemos El mismo Tipo de piel Por eso Yo no le puedo Decir si un producto Es bueno O es malo Simplemente Pues No Todos Tenemos El mismo Tipo De piel Chicas Hay dos bases Muy populares Que a mi Me hacen falta Que la una Es la Estudio Look De Saison Esta base Tengo muchísimas Ganas De probarla Ya que He visto En muchas reseñas Dicen que es muy buena Este Pero Como ven Tengo varias Entonces Este Aparte Estoy hablando Solamente de Velcro Tengo como Tres más De otras Marcas Entonces Pues Este Quiero por lo menos Terminar una Para Este Pues comprar Reemplazarla Por la Estudio Look De Saison Este Ya que tengo Muchas ganas De probarla Dicen que es muy buena Y la segunda base Que es muy popular Y que yo no la tengo Es la base Efecto Mousse De Lebel No Porque Bueno Si la tuve En su momento Y definitivamente Me la puse dos veces Es una base Que no me gusta ¿Por qué chicas? No porque la base sea mala Sino que porque a mí No me queda bien Esa base Pues No sé A mí se me ve horrible Yo me la siento horrible Me hace notar Muchísimo Los poros No Definitivamente No Sin embargo No puedo decir Que es mala Porque Este A mi cuñada Y una amiguita Les encanta Definitivamente Y les deja la piel Preciosa Este Coincidencialmente No sé si tenga algo Que ver Coincidencialmente Las dos tienen Piel Seca Entonces No sé si tenga algo Que ver Pero Bueno Pues en lo personal A mí No me asentó Por eso Yo no La No la No la tengo La regalé Entonces Pues una cosa Que no No me sirve Pues yo creo que A otra persona Si le sirve Entonces pues A mí me gusta Regalarlas Y bueno Pues eso hice Y por eso Básicamente Es que no la tengo Obviamente No la volveré a comprar Porque no Me asienta No me gusta Como me queda más A mí Perdón Entonces Es básicamente Por eso Este Y bueno Pues chicas Así Este Espero que les haya gustado Mi video Este Les repito Pues esta Como es Standby La Base Cushion Nueva Yo la pedí Ojalá Me llegue Me dijeron que el viernes Espero que para el fin de semana Yo ya tenga El video subido Chicas Este Ay Esperemos que así se dé Yo estoy cruzando los dedos Porque yo hasta Que no la vea presente No No les puedo decir Este Si o no Hacer la reseña obviamente Pero bueno Esperemos que si La estoy esperando con mucha ansia Y bueno Pues chicas Es lo que les puedo decir Muchas gracias por ver Mi video Este Espero que te haya gustado Que te haya servido Más que todo Este La idea siempre Para mí es Eh Enseñar estas bases Es para que Tengas Una noción Y ver si te animas A comprarlas o no Y bueno Y bueno pues Chicas Les mando un beso 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 Hasta el otro lado Donde estés Chicas Pues Este Siempre les digo Cuando me dicen Este Besos desde otro país Y luego pues Besos en avión Hasta el lugar De donde me manden saludos Y bueno pues Chicas Un beso para ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Espero que sea Con la nueva base Esperemos que sea así Ojalá Bueno pues Y Bueno No tengo nada más Que decirles Nada más que Chao Cuídense Y que Dios Me las bendiga Mis chicas